Tienes ustedes muy buenos días, padres de familia, estudiantes, nos encontramos a puertas de un excelente año lectivo dos mil veintitrés. Vamos a brindar el soporte del uso de la plataforma, ¿no? Es una herramienta importante que nos permitirá interactuar tanto los alumnos, los padres, docentes. Al momento de su matrícula, a los padres de familia se les brindó una ficha, una ficha de matrícula en su WhatsApp, en el cual se muestra en pantalla. En esta ficha de matrícula tienen los contenidos de los datos personales del estudiante, sus fechas de nacimiento, tanto también del padre de familia, de la madre de familia. Y en la parte intermedia, donde indica plataforma educativa CIGEDU, van a poder apreciar el usuario, ¿no? En ese caso el usuario de la alumna Fiorella Pachas, que es su DNI. Vamos a poder registrar en la parte superior el usuario y la clave se encuentra en la parte de la derecha donde dice código de acceso. Procedemos a colocar el código de acceso y ingresamos y estamos en la página principal de la plataforma. A muchos de ustedes se les hará conocido, ¿no? El interfaz en el cual se puede apreciar el perfil, comunicados, ¿no? La asistencia todavía es un módulo que está en proceso de trabajo. Omitámoslo por el momento, por favor. En los comunicados van a poder apreciar, ¿no? El inicio de clase, el nivel inicial desde el 7 de marzo, del nivel primario y secundario, es este 6 de marzo, ¿no? Hay otros comunicados de cronograma y matrícula, hay unos eventos del 2022 y también van a poder ubicar los reglamentos internos, tanto de Prisma Kit del nivel inicial, el Prisma nivel primaria y secundaria, como también el boletín informativo. Es importante que puedan leer respectivamente cada uno de ellos y, de haber alguna consulta o duda, puedan escribir al interno. Asimismo, también ya se refleja el horario para cada grado. La bitácora de notas también está en proceso de desarrollo. Tenemos el módulo de las notas cada bimestre, van a figurar sus notas respectivas, el módulo de pagos para que puedan llevar la secuencia de sus respectivos abonos. Y la opción datos, les pido escarecidamente que lo puedan revisar, lo puedan validar, de haber alguna observación, ¿no? Háganlo inmediatamente para poder corregirlo. Tenemos los datos de los estudiantes, la del padre de familia. Y también tenemos en la parte de configuración de seguridad, el estudiante puede cambiar su contraseña, ¿no? En el caso se olvide o el padre de familia desea saber la clave de su menor hijo, puede inscribir al número de la institución y procedemos a brindárselo. Vamos a simular en los tres niveles, vamos a simular hasta el día, cómo se descarga la ficha, ¿no? La ficha de trabajo. En este caso, se ha asignado una ficha, una ficha prueba en el área de inglés que está a cargo la misma Arda, ¿no? Que lleva tanto el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, como ya tenemos nuestro horario, el día domingo a primera hora, ustedes van a poder contar con su material de trabajo para la primera semana de clase. Entonces, todos los domingos, desde las primeras horas, cuentan con su material para que lo puedan imprimir. Los maestros realizan la carga respectivamente a más tardar el sábado. Entonces, hipotéticamente, vamos a simular, ¿no? El curso de inglés, ¿no? Vamos a ingresar, buscamos el curso de inglés, se encuentra aquí en la parte derecha. La parte de inglés, van a poder apreciar, van a poder apreciar en la columna de sesión de aprendizaje que estoy resaltando en azul, se encuentra en tema uno. El tema uno que es de evaluación diagnóstica. Entonces, ¿y de qué manera sé cuándo me corresponde la clase? Es en la fecha de publicación. Si la fecha de publicación dice, ¿no? Marzo 6, esta ficha, esta ficha lo voy a desarrollar el día 6, el día 6 de marzo. Si estuviese el día 8, entonces, de acuerdo al horario inglés, me tocaría el día 8, ¿no? Estaría publicado para el 3 de 8. Sin embargo, ya se puede imprimir por anticipado. Entonces, voy a ingresar a mi tema uno dándole un clic. Y como muestra aquí, como se puede apreciar aquí, estoy sombrando en azul, se encuentra la ficha, se encuentra el material. Quedándole un clic, ¿no? Un clic, ya lo estoy descargando, ¿no? Lo estoy descargando y se puede apreciar el PDF respetivo. De esta misma manera se trabajan todas las asignaturas. De esta manera se va a trabajar la asignatura de matemática, ¿no? En este caso no pueden, no se aprecian en la sesión de aprendizaje ningún tema porque aún están en proceso de carga, como les menciono. Practiquen, practiquen con inglés. En todos los niveles, solo con inglés está el piloto prueba del tema uno de evaluación diagnóstica. Ya el domingo, el domingo de acuerdo a tu horario, de acuerdo al horario, vas a poder imprimir todas las fichas que están siendo cargadas. Claro está que la primera semana hay asignaturas que, ¿no? Que la gran mayoría de las asignaturas van a iniciar con una evaluación diagnóstica. Si tienes alguna consulta, duda referente a la plataforma, está mi persona para poder ayudarte con el número de la institución. Si va por la parte de dudas, consultas del curso, la asignatura, lo puedas hacer la consulta directamente con la docente que ya se presentó en cada grupo de WhatsApp. Entonces, el último punto a acotar es que en datos, como pueden apreciar aquí en el perfil, la alumna no tiene ninguna foto, no tiene ningún reconocimiento. Y por otra parte, todos los docentes pueden apreciar su foto de perfil. Entonces, es importante que en datos, vayamos a datos, donde dice mi foto, podamos seleccionar una foto de perfil, ¿no? Lo seleccionamos, ya está guardado, foto, JPE. Y finalmente, modificar. Finalmente, modificar. Y se procede a registrar y vas a poder contar con tu plataforma, tu foto de usuario. Entonces, como les hice mención, ya todas las asignaturas, todas las asignaturas cuentan con horario. Todas las asignaturas están contando con el usuario, con el horario respectivo. Este es un usuario del nivel secundario, también ya cuenta con su horario respectivo. Cuentan con sus docentes. Entonces, asimismo, en el perfil principal ya tienen geometría, me enseña el profesor, Aquiles, Rojas Pachas, razonamiento matemático, Jesús Serpanapa, literatura, Joan Pau Carcárdenas. Entonces, aquí están los datos respectivos en los grados que aplica la polidocencia. Entonces, nuevamente hago énfasis, les doy la bienvenida a la institución. Estamos con todas las expectativas de seguir brindando una educación que nos permita el desarrollo constante de conocimiento y valores. No olvidar las indicaciones brindadas en los grupos de WhatsApp, referente a mostrar puntualidad desde el primer día de clase, llevar correctamente el uniforme verano. Algunos alumnos pueden venir con el buzo, respetuosos de, acudir con el cabello debidamente cortado, varones, cortes, colar, damas, ¿no? Con el moño respectivo. Entonces, nuevamente, bienvenidos a la familia Prisma. Nos estamos viendo el día lunes. Que tengan buen día. Gracias.